Para, me voy a dar todavía la libertad de compartir con ustedes sentadita. Ya son cinco meses que me operaron la rodilla, voy muy bien, ya casi jugamos mejenga. Y ya me falta solo un mes más de tenis. No, no, no. En otro mes. Tenis shoes. Ay, caray. En un mes puedo empezar a usar shoes. Solo necesito usar sneakers para otro mes. Sí. Y también puedo jugar tenis. Sí, ya me hace falta usar zapatos. Sí, me falta mis shoes. Bueno, este, hemos venido, la semana pasada empezamos el tema de hospitalidad y el corazón de Dios en cuanto a esta cualidad o esta virtud. Y estuvimos hablando de cómo, verdad, Dios hace una creación, ¿verdad? Un lugar hermoso para crearnos a nosotros y ponernos en este lugar. Él nos recibe en un lugar hermoso. Y es obvio que el propósito de él es tener comunión con nosotros. Y es obvio que el propósito de él es tener comunión con nosotros. También estuvimos viendo un poquito el Salmo 23, que muchos lo asociamos con Jehová como pastor. Pero también en ese Salmo hay una figura de Dios como un anfitrión que prepara esta mesa para su invitado y le hace justicia. Lo refresca con perfume. Y cómo rodea a esta persona del amor y su misericordia. Y este invitado que venía como a cenar se queda, se queda en esta casa por largos días. Y hoy vamos a estar hablando de la casa de Dios, ya sea el templo o el tabernáculo, como un punto de comunión con Dios, un punto de reunión para comunión con Él. Este, vamos a tratar sobre todo como de entender el corazón de Dios o cómo Dios quiere que su iglesia exprese esta virtud a la gente nueva. Y creo que en este tema siempre es importante, ¿verdad?, recalcar que, aunque somos una familia, ¿verdad?, en realidad somos también el reino de Dios. Y en este tipo de discusión es siempre importante recordar que, aunque somos una familia, somos también el reino de Dios. Jesús es el rey de un reino que no es de este mundo. Y como este reino no es de este mundo, Él pone las normas. Y nosotros nos acomodamos a este reino. Que tiene, ¿verdad?, una perspectiva diferente a la del mundo. Y nosotros podemos servir en este reino, pero esto no es nuestro, es de Él. Y, ¿verdad?, esa perspectiva es importante porque no es solo como recibir a la gente y que venga a como somos. No, el Señor nos va a cambiar porque es su reino y no nos puede dejar a como nosotros somos. Vamos a abrir la escritura en Primera de Reyes, capítulo 8. Sí, ya llego a esa filminita, ya llego, déjela ahí, está bien. ¿Usted es mi disyoki hoy? Sí. Gracias. Este, y mientras van buscando, ¿verdad?, bueno, este es Salomón que va a construir, o está construyendo, ¿verdad?, la casa de Dios, el templo. Ahora, el término casa de Dios, la primera vez que se usa, ya esto es como, darles un poquito en la parte histórica. La primera vez que se usa el término casa de Dios es Jacob. Ahora, para darles un poco de historia, la primera vez que esta expresión, la casa de Dios, fue utilizada, fue Jacob quien lo dijo. Ajá, entonces, Jacob se acuesta a dormir y ha comido unas pedritas, esa es como su almohada. Y él sueña con una escalera, con ángeles que suben y bajan. Y cuando él se despierta, él dice, uy, este lugar es, ¿verdad?, es la casa de Dios. Dice, qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Y cuando se despierta, él dice, oh, esto es la casa de Dios. Él dice, qué increíble es la casa de Dios. Entonces, vemos que, aunque se usa el término casa de Dios, es al aire libre. Y en realidad, tiene sentido en la Escritura siempre, donde Dios es invocado, ahí Dios se manifiesta, no tenía que ser necesariamente en el templo. Y esto es importante para nosotros, ¿verdad?, usted, donde usted esté y haga oración, ahí va a estar el Señor para usted. El segundo como espacio, ¿verdad?, que ahí sí va a ser una tienda, es el tabernáculo de Moisés. Y esta tiendita, era una tienda de campaña que ponían y quitaban para ir ellos en su caminar por el desierto. Tenía su espacio para los sacrificios de los animales. Y las tribus acampaban en el desierto alrededor de esta tienda de campaña. Tres al norte, tres al sur, tres al este y tres al oeste. Y algo hermoso es que, cuando usted, de verdad, compara pasajes, hay uno en números que da el censo de cuánto había gente en cada tribu. Entonces, cuando uno se pone a hacer las matemáticas, no todas las tribus eran del mismo tamaño. Entonces, esas hileras no eran todas del mismo tamaño. Y resulta que había una bastante más corta, dos medianas y una bastante larga. Entonces, cuando se usan esas matemáticas para graficar cómo ellos acampaban, lo que usted ve desde arriba es una cruz. La nube de fuego en el tabernáculo y literalmente una cruz, una más pequeña, una larga. Y las dos medianitas eran una contra la otra. Quiere decir que el Padre veía desde arriba la cruz. Y en realidad, el Señor Jesús es el centro de la Escritura y el centro de todo lo que Dios hace. Y bueno, ellos entran a la tierra prometida, instalan esta tienda, verdad, en silo. Y luego va a llegar el momento en que Dios va a obrar que Salomón construya el templo. Y bueno, les dejo de tareita que usted se lea todo el capítulo ocho de Primera de Reyes. ¿Verdad? Vienen preparando el mobiliario y todo lo que va en el templo. Y este capítulo es el que nos habla de la fiesta donde ellos van a inaugurar el templo. Y el capítulo es principalmente esta oración de Salomón pidiendo a Dios que bendiga esta casa que él ha construido para él. Y bueno, es un capítulito largo, por eso se lo vamos a dar de tarea y solo vamos a ver algunos aspectos aquí hoy. Es un capítulo largo, por eso es por eso que puedes tomarlo y leerlo a casa. Vamos a enfocarnos en un par de elementos en él. Entonces me gustaría empezar en el versículo 11. Vamos a empezar con el versículo 11. Esto fue cuando los precios trajeron el arco del covenante al nuevo templo. Entonces vemos aquí la gloria de Dios, ¿verdad? Manifestada o su presencia manifiesta como una nube. Y ellos, ¿verdad? Tal vez tendrían la expectativa de esta fiesta y meten el arca del pacto, pero con la misma verdad tienen que salir, no pueden oficiar adentro lo que tenían seguro planeado porque el Señor llenó este lugar, el templo. Entonces lo que celebran, lo celebran obviamente afuera, en los atrios. Y nosotros ahora entendemos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que Jesús es la gloria misma de Dios. Y ya que estamos familiarizados con el Nuevo Testamento, entendemos que Jesús es la gloria de Dios. Toda la plenitud de la Deidad está en Jesús. Y dice, por ejemplo, Juan 1, 14, dice, Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces, toda la gloria de Dios está en Jesús. Y bueno, este es el versículo que estamos usando en el banner de aquí atrás y allá en la entrada dice, esta traducción dice, La palabra se hizo carne y hueso y se mudó al vecindario. Toda la gloria de Dios se hizo carne y hueso para morar entre nosotros. Entonces, bueno, Salomón, ¿verdad? Empieza como su oración, discurso, en la parte de afuera, obviamente. Y me interesó, por ejemplo, el versículo 27. Dice, Pero será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos por altos que sean no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor, mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que oye el Evo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo. Entonces, Salomón reconoce que aunque, ¿verdad? Es un gran templo, pero ¿cómo va a contener a Dios? Ni siquiera los cielos pueden sostener a Dios mismo. Entonces, ¿verdad? Es como humildad. Y, Señor, aquí está todo lo que hemos hecho, pero no, o sea, ¿cómo vas a venir tú tan grande a habitar en este lugarcito, en este pedacito? Y tal vez algo para nosotros ahí es que claro que el Señor estaba dispuesto, ¿verdad? Porque Él quería morar en medio de su pueblo igual como con el tabernáculo. Y Él está dispuesto a habitar en nuestros corazones. Y es un misterio que Jesús mismo, la gloria de Dios, habita en nuestros corazones y Él no se sale de ahí. Luego nos vamos a saltar hasta el versículo 41. Vamos a leer del 41 al 43. Verdad, Él empieza a pedir, Señor, que la gente cuando venga y ore en este lugar, que tú escuches y tú respondas. Que cuando pidan perdón, tú escuches y tú perdones, tú hagas tu obra. Y dice el 41, entonces, trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que traído por tu fama ha venido de lejanas tierras. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y al igual que tu pueblo Israel tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Como para los extranjeros que no pertenecen a tu pueblo Israel, pero han venido de una tierra distinta debido a tu nombre, porque ellos escucharán de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu armado extranjero. Cuando ellos vengan y preengan a este templo, entonces oíren de la tierra, tu lugar adecuado. Hice lo que los extranjeros te pedan, para que todos los pueblos de la tierra puedan conocer tu nombre y te fearan, como lo hacen tu propio pueblo Israel, y puedan saber que esta casa que he construido tiene tu nombre. Me gusta, la Reina Valera dice, Señor, cuando oigan de tu nombre, porque van a escuchar de tu nombre. Y hay otra traducción que dice que van a venir porque van a escuchar y que bonito, ¿verdad? Él está reconociendo aquí, va a venir el extranjero. Va a venir a orar porque ha escuchado de ti. Escucha, Señor, y contesta también su oración. Y yo no sé usted, pero, ¿verdad? Yo percibo aquí en esta escritura que este lugar estaba abierto para el extranjero venir a buscar a Dios. Iban a venir. Y se esperaba, se esperaba que por la obediencia del pueblo de Israel Dios actuara de tal manera en este pueblo que las otras naciones iban a escuchar de la fama de este Dios e iban a venir. Y yo creo que para nosotros es esa verdad también, ¿verdad? Que en la forma en que usted y yo vivamos, la forma en que Dios se manifieste a través de nosotros, haga que otros vean y busquen a Dios. Y esa es la mensaje para nosotros, que la forma en que vivimos, que la forma en que la gente ve a Dios trabajando en nuestras vidas, que la forma en que enfrentamos las pruebas, la gente diga así, si hay un Dios. La forma en que, ¿verdad? Nosotros busquemos a Dios refleje de la gloria del Señor. Y, ¿verdad? Salomón, el clamor de él es, pero, Señor, respóndele a ese extranjero. Lo que estoy diciendo aquí es, Señor, respóndele a sus oraciones, estos extranjeros. ¿Verdad? Tiene que, despliega tú también tu poder para con ellos, para que tu nombre sea levantado en alto. Work your power for them, too, so that your name may be honored. Luego nos vamos a ir más al final, a partir del 56, como que él termina cierto aspecto de la oración, bendice al pueblo, y al final vuelve a orar unos aspectos. Y entonces dice, así a partir del 56, bendito sea el Señor que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel, no ha dejado de cumplir ni una sola de sus gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros antepasados. Que nunca nos deje ni nos abandone. Que incline nuestro corazón hacia él para que sigamos todos sus caminos y cumplamos los mandamientos, decretos y leyes que les dio a nuestros antepasados. Y que de día y de noche el Señor tenga presente todo lo que le he suplicado para que defienda la causa de este siervo suyo y la de su pueblo Israel según la necesidad de cada día. Así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. Praise be to the Lord who has given rest to his people Israel just as he promised. Not one word has failed of all the good promises he gave through his servant Moses. May the Lord our God be with us as he was with our ancestors. May he never leave us nor forsake us. May he turn our hearts to him to walk in obedience to him and keep the commands, decrees, and laws he gave our ancestors. And may these words of mine which I have prayed before the Lord be near to the Lord our God day and night that he may uphold the cause of his servant and the cause of his people Israel according to each day's need so that all the peoples of the earth may know that the Lord is God and that there is no other. and may your hearts be fully committed to the Lord our God to live by his decrees and obey his commands. Entonces vemos estas cinco cosas que elora en estos versículos. La primera ahí en el versículo 57, ¿verdad? Pide la presencia del Señor. There are five things here in these passages I want to share. In the first place in verse 56 he... No, 57, sorry. No, 57. He asks that God's presence would be with them. Dice que el Señor nuestro Dios esté con nosotros que no nos deje ni nos abandone. Y yo creo, ¿verdad? Sí, en pedir que el Señor manifieste su presencia en medio nuestro. Y es hermoso cuando nosotros podemos decir que siento la presencia de Dios. Y creo que como Salomón lo podemos pedir. Pero también quisiera que nos... ¿verdad? Tuviéramos también ahí debajo de la manga la tarjetita bíblica que dice también que aunque yo no lo sienta Él está conmigo siempre. Pero también tenemos que mantener esa carta presente en todos los momentos de la Biblia que dice que incluso si no sento la presencia o lo sienta, sé que está conmigo. ¿verdad? A veces las circunstancias no se prestan para que uno sienta a Dios. Y la Biblia es muy clara de que yo ando por fe, no por lo que yo veo o por lo que sienta. Pero la Biblia dice muy claramente que nos caminamos por la fe, no por la visión o sentimientos. Y la fe, la Escritura dice que el Señor no nos deja ni nos desampara. Entonces, aunque usted no lo sienta y esté pasando un momento duro, ahí está Jesús con usted. ¿Verdad? Y Él nos sostiene de la mano. Y esa fe es importante, esa certeza es importante que usted la tenga y que el enemigo no se la arroje. La segunda cosa que ora en estos versículos en el 58 dice, básicamente el deseo de hacer la voluntad de Dios, dice, que incline nuestro corazón hacia Él. Eso está en el 58. Y me suena parecido a final de cuentas a Jesús, ¿verdad? Cuando ora en el Padre nuestro que se haga la voluntad de Dios. Que Él incline nuestro corazón hacia esa voluntad. Porque, otra vez, ¿verdad? Es su reino. Y Él como Rey, Él es el que debe disponer en nuestras vidas de todas las cosas grandes o pequeñas. Y Él es el rey. Él da las órdenes en nuestras vidas por todo, large and small. Luego, el 3 dice, por la habilidad de obedecer las leyes de Dios y sus mandamientos. Ahí en la segunda parte del 58, ¿verdad? Que sigamos sus caminos, que cumplamos sus mandamientos, sus decretos, sus leyes. y la segunda parte de ese versículo, después de que Él nosotras a Él, dice, walk in obedience and keep his commands, decrees and laws. So the purpose of it is that we would obey Him. La habilidad de ser obedientes. Give us the ability to be obedient. de rendirnos a Él. To surrender to Him. Y de alguna manera, verdad, Él siempre va a manifestar, a bendecir o a recompensar esa obediencia. Si no en el momento despuesito, pero Él recompensa. Luego tenemos, dice, por ayuda en las necesidades diarias. Ajá. Eso está en el 59 y dice, que día y de noche el Señor tenga presente todo lo que le he suplicado para que defienda la causa de este siervo suyo y la de sus siervos según la necesidad de cada día. Y me hace pensar también en Jesús, ¿verdad? El pan diario. Jesús está pidiendo ahí como más tal vez hacia las necesidades materiales, pero yo creo que lo podemos aplicar perfectamente a todos, Señor, lo que yo necesite cada día. Ayer me contaban de una señora que tiene dos hijas. La mayor tiene 17 años y tiene unos tumores en la cadera, en las caderas. entonces le inyectan la quimioterapia y es bastante complicado el tratamiento. Obviamente la caja hace el tratamiento, pero hay cosas aparte que ella tiene que comprar para su hija. y bueno, vive en una casita de verdad muy humilde. Y la señora lo que hace es hacer empanadas para vender y con eso se sostiene ella y sus hijas. y ella le estaba como testificando a la psicóloga de ayuda social que claro que es verdad que ocupa la ayudita, pero que el Señor la bendice y le provee cada día la venta de empanadas que ella necesita. Me hizo pensar de verdad, sí, o sea, ella está en una condición que es literalmente la provisión de cada día. Y a nosotros nos gusta tener la provisión como del mes adelantado, ¿verdad? pero a veces está bien que vayamos día a día. Y tenemos que creer que Dios es fiel para proveer ese día a día. Y está bien orar Señor cada día tu provisión. En lo que ocupamos materialmente y en todo lo espiritual que tengamos buena provisión. porción cada día. Finalmente el quinto punto de estos versículos, ¿verdad? Si cogemos todo el capítulo hay más, pero este quinto dice por difundir el reino de Dios al mundo entero y está en el versículo 60. Dice, así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. ¿Verdad? el deseo el deseo de que la fama del Señor se extienda a toda la tierra y que sepan que tú eres Dios. Y en eso nosotros tenemos que tener la perspectiva de que el reino crezca. que la gente sepa que hay un Dios y van a venir a este a estas familias a estas iglesias ¿verdad? que somos familia de Dios a buscar a Dios a buscar al Señor. Nosotros debemos ir ese es un mandamiento pero también va a pasar que gente va a venir sin que nadie la invite bueno el Espíritu Santo los invitó y en ese sentido tú y yo estamos aquí para recibirles para darles amistad para darles pertenencia para darles familia y el Antiguo Testamento tenía varias leyes donde ¿verdad? era acoger o ayudar a este extranjero o al necesitado y ayudarles con el sustento diario que ellos no podían tal vez hacer por sí mismos ahora aquí usted tal vez me puede preguntar bueno ¿cómo es que en la Biblia dice en unos lados que reciban al extranjero o que podían venir al templo y en otros pareciera que dice que hay que exterminarlos ¿verdad? ¿verdad? han leído esos pasajes que dice ¿verdad? este mátelos a todos a hombres mujeres y niños no haga alianza con estos pueblos no deje que se casen sus hijos con las hijas de ellos y entonces ¿cómo es la cosa? ¿los acogemos o no? o más bien nos exterminamos creo que la respuesta está tal vez un poquito en los tiempos de Dios y aquí me voy a echar una habladita también medio histórica pero es para que podamos entender ¿verdad? el pasaje o el deseo de Dios detrás de estos pasajes de recibir al extranjero tal vez usted ha leído por ahí bueno en Génesis en Deuteronomio en Josué hay una frase que se repite bastante que es ¿por qué ha llegado al colmo la maldad del cananeo? si has leído Génesis y Deuteronomio y Numbers hay una pasaje que viene de nuevo y de nuevo que dice ¿por qué ha llegado al colmo? entonces obviamente hay momentos donde Dios ejecuta juicio Dios espera pero también hay momentos donde Dios ejecuta juicio y de las primeras veces que esa frase aparece es Dios hablando con Abraham y Dios le dice a Abraham que le va a dar esta tierra que le va a dar familia y le dice que esta familia se va a hacer pueblo y que van a ser esclavos 400 años y obviamente que van a ser esclavos en otra nación y que luego los va a liberar y van a venir a poseer esta tierra y le dice porque para entonces vendrá al colmo la maldad del cananeo y yo juzgaré la tierra y luego se lo repite bastante a Josué no los perdones y no te hagas alianzas con ellos porque verdad este es el momento de mi juicio sobre esta tierra y en la escritura es obvio que hay pecado muy grande en Canaan y de hecho bueno Sodoma y Gomorra esos si fueron verdad quemados en el tiempo de Abraham pero pareciera por varias escrituras que Dios les dio 400 años de tiempo de arrepentirse y como no se arrepintieron vino el tiempo de Josué ahora 400 años es bastante dicen los arqueólogos también que de lo encontrado en arqueología ese tiempo de Canaan y esas culturas eran de lo más perverso que en la historia se ha tenido que tanto a nivel sexual de las orgías sexuales que tenían para sus dioses como lo que hacían con los niños y los sacrificios a los niños era de lo más perverso que en la historia usted y yo podemos encontrar y hay momentos donde Dios le está diciendo a Abraham es que ha llegado a mí el clamor y yo pienso ¿verdad? uno no sabe con detalle qué pasaba pero había clamor de gente y de los niños y llegó el momento de juicio y hermanos un Dios que no hace juicio y justicia es un Dios a final de cuentas que no tiene misericordia del que sufre el juicio es misericordia de Dios para aquellos que son afligidos y hoy en día Dios está esperando a un montón a que se arrepientan Él no va a esperar eternamente viene un día de juicio y viene un día en que la puerta se cierra y el que entró entró y el que ya no quiso entrar ya no entrará pero obviamente en la sabiduría de Dios llegó el tiempo de juicio para esos pueblos cananeos donde debían ser exterminados para exterminar ese pecado y lo que hacían y Dios no quería que su pueblo tuviera alianza con ellos de ningún tipo pero eso es muy diferente a un extranjero que venga a buscar a Dios porque ha oído de Dios y viene a orar y a buscarle y de eso es que el Señor está aquí diciendo recibanlos una Ruth y una Rahab son ejemplos de mujeres que se convierten al Dios de Israel y fueron recibidas por el pueblo de Dios y el mismo Abraham es un caso donde él se convierte al Dios de Israel dicen Josué que él él y su familia servían a otros dioses y él se convierte al Dios de Israel y es cierto que en el Antiguo Testamento se habla en términos como de raza ¿verdad? otros pueblos porque es que en esos tiempos cuando usted pertenece a un pueblo usted adoptaba a los dioses de ese pueblo pero realmente lo que debemos tener en mente es un asunto de fe o sea en el momento en que adoptan la fe al Dios de Israel son parte de este pueblo que tiene esta fe Pablo lo habla en el Nuevo Testamento en términos de no te cases en yugo desigual o sea no te cases con alguien que tiene otro Dios porque si te casas con alguien que no es hijo de Dios tu suegro es el diablo y él es un mal suegro entonces cuando vienen o verdad además nosotros debemos ir a buscar a los que conocen no conocen al Señor pero los que vienen a buscar al Señor claro que son bienvenidos porque es la casa de Dios y es la familia de Dios y él invita a su familia a quien él quiera así sean tan pecadores como usted y yo entendí simples ok ok ahora esta casa de oración verdad obviamente ese concepto queda porque hasta un Jesús defiende el templo limpia el templo con mucho celo defendiendo no esto es una casa de oración y los cambistas todos los que estaban vendiendo las palomitas y todos los animalitos estaban realmente en el área hasta donde los extranjeros podían llegar y orar en el atro del templo tenían otra parte donde ya los judíos podían entrar y orar ahí no habían este vendedores entonces todo este alboroto y este montón de ventas están en la parte donde los extranjeros oraban y el Señor defiende defiende el propósito de esta casa de Dios pienso que nosotros tenemos claro que nosotros somos el templo Él vive en nosotros pero también hay un propósito para los templos de las iglesias en que podamos adorar juntos y orar juntos dice Zacarías 8 viene hablando de que de muchos lugares van a venir van a venir a buscar a Dios van a venir a buscar a Dios y finalmente dice en el versículo 23 hemos sabido hemos venido porque hemos sabido que Dios está con ustedes en el libro de Zacarías en el final dice los extranjeros vienen y dicen nos vamos con ustedes porque hemos escuchado que Dios está con ustedes entonces mi oración es Señor que puedan verte a ti en nosotros y que vengan y ven y significa para usted y para mí la bendición de acoger personas cuando Paul y yo estuvimos dos años en México Dios nos dio a una iglesia que es bastante grande entonces por muchas semanas no importa donde nos sentamos todo el mundo era nuevo alrededor y empezamos a ver que pasaban las semanas y no o sea no logramos conocer gente nueva conocer gente porque cada domingo era todo el mundo era nuevo y por esas cosas de una actividad de matrimonios nos empezamos a acercar al stand de matrimonios que siempre tenía alguien pero esos líderes también se turnaban los domingos entonces cada domingo era una pareja diferente la que estaba ahí entonces en una de esas sí me pongo a hablar con el que está ahí a cargo y que somos de Costa Rica y toda la hablada pues llega un momento en que yo le digo así le digo es que nosotros ocupamos amigos y entonces me dice bueno pues tú le dices a alguien te invito a mi casa y entonces le digo y que nada más así llego y le digo aunque yo no lo conozca te invito a mi casa sí me dice con naturalidad entonces lo vuelvo a ver a los ojos y le digo bueno te invito a mi casa y bueno no se pudo quitar entonces llegó al miércoles siguiente con su esposa por cierto para ese momento todavía yo no sabía que en México siempre hay que poner tortillas en lo que uno da de comer siempre ellos si no comen tortillas no comieron y yo hice arroz hice un pollito verdad como en como en un caldito y hice brócoli de verdura porque nosotros somos de mucha verdura y él se quedó esperando las tortillas y finalmente como veía que estábamos comiendo él empezó a comer y decía ¿cómo voy a comer sin tortillas? en fin tal vez lo que le quiero como transmitir es usted puede invitar a su casa a cualquier persona aquí invítense unos a otros y si usted ve a alguien que está nuevito invítelo a su casa y piense tal vez una vez cada dos meses o cada tres meses invitar a alguien de la iglesia vamos a ponernos de pie para orar señor te damos gracias gracias por esta tu casa porque somos tu familia señor es tu reino señor y tú eres el rey de reyes y el señor de señores gracias porque tú eres Dios de misericordia y también de justicia y danos para comprender cuando alguien te necesita cuando tú estás trayendo a alguien a esta tu casa a esta tu familia y señor pedimos tu presencia en este lugar que tú siempre manifiestes aquí tu presencia con poder con sanidad con salvación que tú estés aquí para nosotros y para los que vengan que tu nombre sea exaltado y que se sepa en esta tierra de costa rica que tú eres dios y aprovechamos ahorita señor para orar por este país pidiendo que tú limpies todo pecado y toda perversidad que tú limpies esta tierra señor y haya temor de Jehová en este lugar y reconocemos señor que hay perversidad sexual en esta generación en este tiempo reconocemos que hay abortos en este país y pedimos señor que tu sangre limpie estas zonas y esta nación y que venga señor venga una gran hambre y sed de buscarte que la gente te busque de todo corazón que esta nación reconozca que Jesús es el señor y que sepamos nosotros hacer discípulos también señor gracias padre en este día te alabamos pedimos tu protección sobre nosotros y nuestras familias pedimos provisión y aquellos que ocupan trabajo que tu les des buena provisión y que en medio del trabajo también se puedan congregar señor y para aquellos que necesitan trabajo nos pregunto que lo lo podamos y que incluso con su trabajo puedan continuar congregando amén amén chau